Palabras necias Que se escaparon de mis labios Hoy se devuelven haciendo blanco en mi Con un demente te hice daño Pero la verdad no quise hacerlo No, 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 no Te juro que amarte más ya no podría La vida mía se me ha escapado y sé Sé que no vendrás más nunca Mi amor, mi amor Y si me parte el alma se disluye mi vida Al pensar que no tendré jamás Tus caricias Que cruel mi destino Siento que me muero Y mientras más me ignora Más siento que te quiero Sé que no fui bueno contigo Sé que maltrate tu inocencia Y ahora lo pago caros Jamás había llorado Yo lloro por ti Por ti Hay luto en mi corazón Desde que te marchaste tú Y si no te puedo tener ¿Para qué quiero tu perdón? Oh, no, oh, no Oh, no, oh, no Qué linda es una vida Música Voy a esperar toda la vida Aunque sea absurdo Pensar que puedes ahogar mi llanto Mi dolor Solo te pido que regreses Puedo demostrarte que he cambiado Solo te amo a ti Música No puedo negarte Extraño Tu forma de ser Tu perfume, tu sonrisa Y tu desnudez Y esa forma tan perfecta De hacerme sentir Música Que soy el dueño del mundo Música 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 Por ti Por ti Por ti Hay luto en mi corazón Desde que te marchaste tú Y si no te puedo tener ¿Para qué quiero tu perdón? Oh, no, oh, no Oh, no, oh, no Música 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 Música